Los juegos de Clara Quieres jugar con potes, pero potes como que no ¡Clara! ¡Clara! Me voy Pues me voy Si no a jugar me voy Si no a jugar me voy ¡No que se juega! A ver, me voy por el lado ¡A la vez! ¡Otra! 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 Pues me voy, si no a jugar me voy ¡Así juega! ¡Que me estaba engañando! A ver ¿Quieres más? Me tienes a botar, ¿eh? ¡A por ti que voy! ¡A por ti que voy! ¡A ver, a ver! ¡Pues salto! ¡Pues salto! ¡Pues salto, tú también! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, la cachorra! A ver Una, dos Y a volte que voy Una Ahora, a ver Y a ver Ahora me voy ¿Y ahora? ¡Clara! Está viendo a los gatitos ¡Clara! ¡A un lado! ¡A otro! Pues me voy, si no juegas ¡Clara! ¡Clara! ¡Que me voy, te voy! ¡Clara! A booti A booti A booti, booti, booti Jejeje Oye, no voy ¡Dame! Me voy Me voy, si no juegas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós ¡Adiós, Klara! ¡Klara! ¡Clara! ¡Ay, ya se ha cansado! Es que es muy bebé Yo también estoy cansada, ¿eh? Bueno Pues nos damos un besito A ver, nos damos un besito A gordina A ver la gordina, a ver Le veamos Dio, la fe, Clara, la vaquita Bueno, iba a decir la más buena del mundo Pero es que todas son así de buenas La que ha tenido la suerte De vivir y no morir Eso sí, ¡adiós!